Feliz domingo, feliz día para todos ustedes en el Señor, hemos llegado a este primer domingo de la cuaresma, un tiempo de gracia, apropiémonos de Dios, de su cercanía por nosotros. Mi saludo especial para tantos lugares donde llegue esta Eucaristía, tantos países que se unen espiritualmente a esta Eucaristía a través de las redes sociales, Costa Rica, México, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, que todos vivamos la alegría de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que en su misericordia nos llama a la conversión, esté siempre con ustedes. Somos conscientes del pecado que llevamos. Y la más grande equivocación sería negar que hay pecado, que hay oscuridad en nosotros. Pidamos el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Urimos, concédenos Dios Todopoderoso que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que debaste la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé, a los que construyera el arca para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente los está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puede emplearse alguna de las aclamaciones propuestas en la que se dice antes y después? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. El primer domingo de la cuaresma, de alguna manera, a través del tiempo, lo vamos tildando o lo vamos renombrando con el llamado Evangelio de las tentaciones. Porque es el domingo en el que tanto Mateo, Marcos, como Lucas, esto es, los tres evangelios sinópticos, en su estilo, detallan y describen el evento en el que Cristo estuvo en un tiempo de preparación. En un tiempo donde transforma toda su misión para entrar en una proclamación fuerte de lo que es el reinar de Dios en medio de los corazones humanos. Pero, este primer domingo de la cuaresma, en el ciclo B, también lo podemos llamar el Evangelio de la vida bautismal. El Evangelio o el domingo de la vida en que se renueva la vida. La primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis nos detalla como el evento, el acontecimiento del diluvio purifica de tal manera la condición humana que le permite entrar en una nueva etapa. En una nueva manera de ver la vida, el agua, el diluvio, la fuente, nos significa a nosotros el mismo baño del bautismo. La segunda lectura, escrita por el apóstol San Pedro, nos muestra a nosotros como por el bautismo se está salvando y se está haciendo nueva a una criatura. El Evangelio de Marcos nos, de una manera muy simple, muy sintética, nos muestra como después de 40 días, Jesús sale a proclamar la buena noticia del Evangelio. Y esos 40 días está en una experiencia de desierto. Si nosotros hacemos memoria, hace unos años atrás, a los 40 días, un niño era presentado en el templo para ser bautizado. En el momento en el que la madre cumplía la cuarentena, se ponía en pie y se acercaba a este niño, a esta niña, a que recibiera la gracia del bautismo. Y bañado, sumergido en el agua, había una transformación en él, en ella. Se entra siendo criatura, se sale siendo hijo de Dios. Hay un auténtico nacimiento. Nacemos en la carne, simplemente nacemos biología, nacemos seres contingentes, seres para la muerte. Y por el ser sumergidos en el bautismo, salimos revestidos de la vida divina, de la vida eterna, de la vida en Cristo el Señor. Por eso, no nos podemos quedar solamente con una idea ya prefabricada, preaprendida. No, es el domingo de las tentaciones. No, es el domingo en el que la iglesia nos está recordando que un día, ese pecado de origen, ese pecado que arrastramos de nuestra humanidad, fue saldado, fue concluido en el bautismo y que desde allí iniciamos la dicha y la gracia de ser hijos de Dios, le pertenecemos a él. Pero, no podemos ser ajenos a algo que también debemos tener presente en este primer domingo. Y es que si la vida cristiana no nos permite una transformación de esquemas, de vicios, de hábitos, que muchas veces defendemos con tanta vehemencia, es que a mí me ha funcionado, es que a mí me ha dado resultado, es que llevo 40 años haciendo lo mismo. Y qué tal si entras en una cuarentena donde se te transforme tu manera egoísta de pensar, de imponer, de doblegar, de amonestar a todo el mundo como con tu estilo, como con tu vicio, como con tus cadenas donde se está amordazando la libertad, la tranquilidad y el sosiego de los que están contigo. ¿Qué tal si en la cuarentena, en la cuaresma del 2024, surge algo nuevo en ti? No puede haber un desierto si no nos transformamos, porque entonces no estuvimos en el desierto, estuvimos en un hotel, porque entonces no pasamos por la purificación, pasamos por la glonotería, el comer y el comer y el comer, no pasamos por el desierto, pasamos por un momento y un lugar de confort donde seguimos alimentando nuestra propia grandeza de creer que ya estamos hechos y que no se puede hacer algo nuevo. Tarea para la semana. Entra en una cuarentena donde se transforme tu vida, donde consideres palabras, actitudes, modos de ser con los demás, donde se pueda vivir tranquilo. No, no porque sea tu estilo y tu legislación está bien hecho. Probablemente estés lastimando a otros que se tienen que aguantar y que se tienen que quedar silenciados sobre texto, tú tienes la razón. Tarea de la semana, mira que es necesario que se transforme, que se renueve y entonces habrá valido la pena ir al desierto a encontrarte con Dios y a salir victorioso a vivir una vida nueva así sea. Profecemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Junto a las ofrendas del pan y del vino, presentemos nuestras propias necesidades, el deseo de ir a morir en Cristo para resucitar con Cristo. Amén. Amén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, y vive al pueblo de tu desagradura. Su palabra resuena a los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. La asamblea de Dios en la fe está, la gran ayuda de la heredad. Oren, hermanos y hermanas, para que los dones traídos al altar se unan a nuestra vida y sean así ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Señor que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio en el cual celebramos el inicio de este misterio venerable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días. Y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua Eterna. Por eso con ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres, en verdad, señores, fuente de toda santidad. Hasta石al, santo, 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 santo. santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será, derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a los que vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y así, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiadamente digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. De todos los males, líbranos Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestro pecado, mira Señor la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Llenos de alegría, dense el saludo de la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Odeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dichosos los invitados, a la cena del Señor. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón, Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. 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 Tomaría mi lugar Buen Jesús tu muerte expía Mi maldad y rebeldía Con las de la humanidad Alza en los brazos fuertes